La semilla de la solidaridad tiene raíces profundas en la región de Murcia. Sus ciudadanos destacan por la contribución que hacen en diferentes proyectos de cooperación con los más vulnerables. Hoy, en el Día del Cooperante, una jornada celebrada en la capital ha analizado la ayuda humanitaria y de emergencia realizada. En ella ha participado, entre otros ponentes, la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública Beatriz Ballesteros, que ha informado de la aportación del Ejecutivo Regional en esta materia. Hemos hecho un esfuerzo presupuestario en el ejercicio 2020, precisamente para destinar dentro de la cooperación internacional al desarrollo una mayor cantidad, se ha mejorado en un 50% la partida de acción humanitaria y ayuda de emergencia en un importe total de 130.000 euros. La finalidad de este año para la acción humanitaria y la ayuda de emergencias es paliar los efectos del COVID en aquellos países que son más vulnerables y están en vías de desarrollo. En esa inversión destacan proyectos destinados a poblaciones venezolanas y saharauis para ayudarles en la lucha contra el COVID. Uno de ellos proporcionará seguridad alimentaria y nutricional en zonas de los campamentos saharauis de Tinduz. En principio, los proyectos todavía no han sido adjudicados, con lo cual no sabemos definitivamente qué países van a ser. Pero sí es verdad que en los requisitos de las convocatorias se prima tanto los vínculos que los países presenten con España como sobre todo el impacto o la brecha social y económica y sanitaria que estos países hayan sufrido por el COVID. Otro de los proyectos en los que ha colaborado la región se ha centrado en poblaciones de Venezuela para dar respuesta a las consecuencias de la pandemia en zonas vulnerables, donde el virus ha tenido un mayor impacto. Como está establecido en el programa, el primero de...